... Compone el jurado de elemento vital, el ingeniero electricista Oscar Medina. Graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en la estructura jurídica económica de la regulación energética y en la administración del mercado eléctrico y el gas natural. Trabaja en el Consejo Asesor de Estrategia Energética de la Secretaría de Energía de la Nación y se desempeña como docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Gracias por la invitación de participar en este programa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces, no ha quedado más tiempo. Lamentablemente, la semana que viene seguramente vamos a reencontrarnos con el segundo finalista de este año. No se lo pierda, todos los domingos de 12 y 30 a 14 horas por este canal, Canal 21 para toda la República Argentina. Hasta entonces. Felicitaciones. Felicitaciones. Aplausos.